hola acá somos Sofía Miranda y Gabriel Ayala hola hace nuestro gran saludo y acá la mas que? la mas no se la mas cachentona Sofía Miranda bueno que decirles contarles el chupameya quien es el chupameya? yo vos sos chupameya? asi que chupameya tambien chupalado, chupameya miralo bueno que mas? un teleno en tu canal mgc no tengo tetas, mgc no soy fea mgc soy esto arro bueno el busca novia tiene 9 años es grande no se que me voy a decir porque no te quiero hacer sentir mas arro mirar perro ese decida algo pelotudo bueno, bueno chau me voy se va, se va, se va se va, se va, se va, se va se va, se va, se va si tu te vas y yo muriéndome arro aguanto el video guacho porque con el video por mas chevio que quedamos chau vamos a hacer nuestro gran saludo pero listo, bueno eso, nada mas y besos suscribite feo sopia miranda y feo gabriela abriela bueno pasan unos problemas técnicos con su facebook y no se que pasa nada pero bueno eso besito para todos los para todas las pibas y para todos los pibes de la ley chau